Bueno, queridos televidentes, continuamos con esta entrevista con Rubén Bajarano, candidato a la Asamblea de Madrid. Y como les decíamos antes de irnos a publicidad, hay unas cosas muy importantes que nos interesan a todos los inmigrantes. Y es, ¿cuáles son esas propuestas que tiene Izquierda Unida? ¿Qué pretende Izquierda Unida hacer con esta inmigración que de pronto está causando para algunas personas problemas? Entonces, ¿cuáles propuestas tienen ustedes? Bueno, en principio decir que tenemos un hecho objetivo y que nosotros no lo tratamos con preocupación, como otros partidos o como otras entidades sí hablan un poco de forma aspectiva de ese fenómeno de la inmigración. Nosotros, como te digo, somos conscientes de que tenemos una tasa de ciudadanos de otros orígenes muy importante. Creo que están rondando el 17%, aproximadamente. Y eso lo que hace es que no lo tengamos como una problemática, como un fenómeno problemática, y muy al contrario, como un hecho estructural de nuestra sociedad española, de nuestra sociedad de la Comunidad de Madrid. Y a lo que tendremos que ir es, lógicamente, a una serie de políticas de integración de todos los ciudadanos, precisamente para buscar el enriquecimiento de los valores, de la cultura, porque estamos convencidos que los ciudadanos de otros países lo que van a hacer a la sociedad española, a la sociedad de la Comunidad de Madrid, pues es enriquecer nuestros valores culturales, nuestras tradiciones, y nos van a ayudar y aportar mucho. Sí, es que de verdad que es de pronto un fenómeno que ha venido surgiendo desde los últimos 10, 12 años, y que de pronto para algunos partidos puede ser o problema, o para otros es una fuerza de empleo nueva. Entonces, sabemos que ustedes desde Izquierda Unida tienen políticas sociales. Hay un fenómeno que está afectando muchísimo a la inmigración, y es el problema de las redadas. Las redadas son unas personas, no se sabe si es enviados por el gobierno central o cómo funciona, pero le piden documentos a las personas por verles rasgos diferentes, porque son muy morenos, o porque tienen otro tipo de rasgos. Y nosotros nos gustaría, ¿Izquierda Unida se ha pronunciado frente a estas redadas? Sí, sí, por supuesto. Además, nosotros tenemos una política clara para llevar a cabo no solo en la administración regional, sino también en los ayuntamientos, y de hecho, en los ayuntamientos donde gobernamos, sí que practicamos y tenemos departamentos específicos de atención a los ciudadanos inmigrantes. Nosotros estamos defendiendo en nuestro programa electoral, y para llevarlo a cabo, mejorar el plan regional de inmigración. Es decir, tenemos que ir a una normativa regional donde sea clara la integración de todos los ciudadanos. Y eso pasa por muchos ámbitos. Es decir, pasa por el ámbito de la sensibilización. Es decir, tenemos que educar ya a nuestros, desde la edad escolar, a todos los ciudadanos y ciudadanas, de que esto precisamente no es un hecho negativo, muy al contrario. Tenemos que hacer que desde las administraciones públicas, no solo desde el ámbito de la seguridad ciudadana, como te referías tú, sino desde la educación, de la cultura, desde todos los ámbitos de la administración, políticas dirigidas precisamente a la integración de todos los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes. Políticas de co-desarrollo, interculturalidad, etcétera. Es decir, nosotros tenemos muy claro, no solo en estas elecciones, sino también en las anteriores, trabajamos mucho y yo, que he participado en el gobierno del Ayuntamiento de Leganes, recuerdo perfectamente cuando llevábamos la Delegación de Cooperación Internacional e Inmigración, cómo pusimos ideas innovadoras, que ahora se están consolidando, de atención y de trabajar con colectivos de inmigrantes y con ciudadanos no organizados en estos colectivos, con ciudadanos de otros países. Y los resultados han sido muy positivos. En Leganes, a diferencia de otras ciudades, pues sí que se nota estas políticas activas de integración social entre todos y todas, independientemente del lugar de origen de Calú. Sí, es un lugar de origen. Sí, sabemos que Leganes tiene muchas fiestas donde integran la cultura de diferentes países. Eso también es fruto de esas políticas. Sí, sí, además hemos logrado concienciar no solo todos los apartados de todos los departamentos, por así decirlo, todas las concejalías del Ayuntamiento, sino también que hemos logrado que haya una cultura entre todas las principales entidades sociales del municipio, las entidades vecinales, los sindicatos, las asociaciones de mujeres, de jóvenes, todas trabajan ya también en una óptica de trabajar en el día a día con ciudadanos y ciudadanas de otros países. Integración. Sí, sabemos que ahora las fiestas de Leganes, que son dentro de muy poco, coinciden con las fiestas de Ecuador, que es uno de los países latinoamericanos, y van a ser bastante parte del folclor y van a mostrar todas sus costumbres, su gastronomía, y eso es una forma de integrar, ¿no? Claro que sí. Bueno, la comunidad ecuatoriana es una comunidad muy participativa en Leganes, igual que en toda la zona sur de Madrid, y bueno, ya te digo, pues es una de las comunidades donde el Ayuntamiento ya hace mucho tiempo trabaja, no solo con aspectos festivos, de festejos que son muy importantes, que son muy importantes, sino también en el ámbito de la cultura, de la educación. Sí, además de que los ecuatorianos son el primero de los latinoamericanos en cantidad que tienen aquí, de número de habitantes. Sí, no tengo los datos ahora, pero sí está la comunidad colombiana, la comunidad ecuatoriana. Primero es la ecuatoriana, de Latinoamérica, sí, primero, en inmigrantes primero están los rumanos, y luego siguen los ecuatorianos. Entonces, de Latinoamérica, la primera población con mayor número de inmigrantes es la ecuatoriana. Bueno, sabemos, hablando de este sistema de inmigración, en Madrid habitan alrededor de 1.103.000 inmigrantes, o sea, es una población bastante grande, hablábamos que es casi el 16.8 de la población. ¿Existen dentro de su grupo personas representativas de este colectivo? ¿Dentro de sus listas los han incluido? Sí, Izquierda Unida, bueno, no solo en candidaturas electorales, sino también en órganos de dirección, participan también ciudadanos originarios de otros países, y también en candidaturas electorales, es decir, en alguna candidatura de algún municipio de la Comunidad de Madrid, ahora que estamos en campaña y lo puedo recordar, pues sí que recuerdo compañeros y compañeras que son de otros países. La candidatura que más conozco, la de Leganes, también lleva una compañera, además muy representativa, de la comunidad ecuatoriana, la compañera Lourdes Medina, que está haciendo un trabajo magnífico, y que, bueno, se la conoce precisamente porque es una persona muy representativa y muy activa en el tejido social de la ciudad de Leganes y en otros municipios. En Leganes, concretamente, ya teníamos una tradición de llevar a compañeros y compañeras de otros países, y sí, en Izquierda Unida sí que llevamos. Importante, importante, es que los televidentes se den cuenta que hay que participar y que estos grupos sí están incluyendo a todas estas personas del colectivo inmigrante, que están siendo parte de estas listas, o sea, que son parte activa de la política. Claro, y por una realidad, es decir, por ese hecho objetivo que comentabas tú, es decir, estamos en una comunidad autónoma con más de un millón de personas de otros países, y eso lo que hace es que tiene que ser representativo en todo, es decir, en todos los ámbitos de la vida, y en la política igual, porque además son personas muy implicadas. Yo conozco, ahora en la campaña hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con muchos colectivos a nivel de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues, no sorprendentemente, pero nos hemos dado cuenta de que es muy participativo la comunidad de Iberoamérica, de Ecuador, de Colombia, de todos esos países, son muy participativos. Sí, eso es de valorar y para nadie desconocido que los diferentes países latinoamericanos nos caracterizamos por eso, por participar, por participar de forma activa, además por ser personas responsables cuando se comprometen, y además que hay un gusto por la política, porque, como decía un viejo refrán, la política llega por debajo de la casa, ¿por qué? Porque llega el recibo de la luz, porque llega el recibo del gas, y ¿qué es esto? Ahí está llegando, que la ley, eso es política, entonces de verdad que hay que invitar a todas las personas a que participen, y que sí existen grupos políticos donde están incluyendo personas del colectivo inmigrante. Bueno, como les decía, el 16.8% de la población es inmigrante. ¿Hay propuestas concretas para llevar a la Asamblea? Bueno, básicamente nuestra propuesta programática en materia de migraciones pasa fundamentalmente por ese eje que hemos trazado, que es el plan de inmigraciones, como tiene que ser, no como las políticas que está haciendo actualmente el gobierno de la Comunidad de Madrid, que sinceramente para nosotros no es que sean erróneas, pero que sé que distan mucho de lo que deberían de ser un plan regional de una comunidad tan fuerte como la Comunidad de Madrid, con esa tasa, con ese porcentaje de ciudadanos originarios de fuera, y que además es una administración fuerte porque tiene recursos, entonces nosotros pivotamos casi todas las propuestas en ese plan de inmigración, que además es transversal en todas las consejerías, es decir, hace referencia a políticas educativas, políticas culturales, políticas deportivas y, bueno, políticas sobre todo, como te decía antes, de sensibilización social, de poner en valor, bueno, pues que no es un fenómeno, es un fenómeno normal, es decir, que hay ciudadanos, igual que en su tiempo tuvimos en nuestra comunidad, ciudadanos originarios de otras comunidades de España, de todas, de todas, es decir, aquí en Madrid hay gente de todas las ciudades de España, pues afortunadamente, creo yo, pues tenemos la posibilidad de convivir en Madrid, igual que en otras ciudades de España, por supuesto, y en otras comunidades, tenemos la oportunidad de convivir con ciudadanos de otras culturas, no solo de América, de Asia, de África, que aportan aspectos muy importantes a la sociedad española a nivel cultural y de tradiciones y que yo creo que allí donde en realidad la administración se preocupa y aplica estas propuestas, los resultados son muy positivos, muy positivos. Y son propuestas de integración. Porque además combatimos esos mensajes que te decía al principio, que desgraciadamente tenemos que ver, pues incluso desde medios de comunicaciones o otros colectivos, cómo hablan despectivamente de los sin papeles, cómo hablan despectivamente del de fuera, que hacen que crezca el fenómeno, algunas veces xenófobo, pues bueno, los sitios donde se aplican estas políticas activas de integración no suceden, sino que al revés, la percepción de la población es de normalidad. Y esa es la idea de América Televisión y del programa al día, lo que queremos es resaltar los valores positivos y resaltar lo bueno que están haciendo las personas y por ello queremos, por eso es la intención de nuestro medio de comunicación, mostrar todo lo bonito. Bueno, pues para nosotros es un placer haberlo tenido aquí. Rubén Bejarano, candidato a la Asamblea de Madrid, nos contó sus propuestas de Izquierda Unida. Le deseamos mucha suerte en esta candidatura, estos días que quedan de campaña, estos días fuertes, porque son los días más... Sí, sí, sí. Llevamos muchos meses de campaña, pero ahora viene el viernes, empieza oficialmente la campaña, los 15 últimos días, y bueno, no solo para Izquierda Unida, supongo que para el resto de partidos políticos, nos viene la recta final y la más fuerte, la más de trabajo. Bueno, entonces usted directamente, como le contábamos al principio, Iberoamérica Televisión está muy interesado en la participación democrática, en invitarlos a todos a participar, a votar de forma activa, a salir ese 22 de mayo, a salir, no quedarse en las casas y votar. Entonces nos gustaría que usted mismo invitara a todos los televidentes. Pues bueno, a todos los televidentes de Iberoamérica Televisión, pues simplemente lanzar un mensaje de que el próximo 22 de mayo se deciden muchas cosas, no solo en los municipios, sino también en la Comunidad de Madrid, que es una administración con muchísimas competencias, las hemos revisado aquí, alguna de ellas, y es una oportunidad no solo a los ciudadanos de aquí, a los ciudadanos de fuera, y sobre todo a los que se van a incorporar, a los muchos ciudadanos que van a tener la oportunidad de ejercer por primera vez el voto en nuestra comunidad, a que no se queden en casa, y que de verdad ese día, que es una fiesta, porque es así, es decir, una fiesta de la democracia, qué mejor cosa que elegir soberanamente a nuestros representantes públicos que vayan a votar, que elijan su mejor opción política, pero sobre todo que ejerzan ese derecho a voto, porque va a ayudar en los próximos cuatro años a mejorar nuestra calidad de vida de todos y de todas. Bueno, pues muchísimas gracias, y gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a vosotros. Lo esperamos cuando ya esté ahí en la asamblea, para que vengas y nos cuente qué está pasando. A ver qué tal. Sí, lo esperamos. Y a ustedes, queridos televidentes, continúen con su programa al día con Iberoamérica Televisión, porque es un programa de actualidad, un programa de opinión, para que se enteren y se den cuenta de todo lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Continúen con Iberoamérica Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!